Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Putin decreta toma de posesión de la central nuclear de Saporilla en Ucrania. La planta nuclear de Saporilla es la más grande de Europa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente de Rusia Vladimir Putin firmó este miércoles 5 de octubre un decreto con el que oficialmente Moscú se apropia de la central nuclear de Saporilla, ubicada en Ucrania y considerada como la más grande del continente europeo. El gobierno deberá velar por qué las instalaciones nucleares de la central sean aceptadas como propiedad federal. Se recoge en el decreto publicado poco antes de que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica visitara nuevamente la zona. De hecho, el encargado de la agencia nuclear confirmó en esta jornada que ya estaba de camino a la capital ucraniana para discutir el futuro de la planta. Recientemente, este organismo había enviado a Saporilla una delegación para evaluar el panorama en la central, cuyas inmediaciones han sido escenario de enfrentamientos entre las fuerzas militares de Kiev y Moscú desde hace varios meses. Este martes, la agencia internacional se refirió en un comunicado de su página oficial a la liberación de quien dirigía el lugar, detenido por las autoridades rusas el fin de semana y puesto en libertad hace dos días. Como se informó el sábado, el director general tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y protección nuclear de la central y su agencia del cargo de esta forma tuvo un impacto inmediato y grave en la toma de decisiones para garantizar la seguridad y protección de la central. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Ejército y de todos nuestros defensores. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones, siguen los combates encarnizados en muchas zonas del frente, pero la perspectiva de estas hostilidades es evidente. Cada vez hay más ocupantes que intentan escapar, cada vez hay más bajas en el ejército enemigo y cada vez se entiende mejor que Rusia se equivocó al entrar en guerra con Ucrania. Pese a estar perdiendo control territorial, el gobierno de Rusia continúa con su narrativa de falsas consultas populares. Ha asegurado que preguntará a los residentes de las provincias anexionadas cuáles son los límites fronterizos de cada una. Así lo confirmó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk se incorporarán a las fronteras de 2014. En Gersón y Zaporilla seguiremos consultando con los residentes sobre las delimitaciones de las fronteras. Y este lunes la Duma rusa ratificó los tratados de adhesión de los cuatro territorios de Ucrania. Lo mismo hizo este martes la Cámara Alta del Parlamento. El presidente Putin firmará los documentos de adhesión el miércoles. Manolo, Putin está perdiendo la guerra y la estrategia de anexionar ilegalmente zonas ucranianas parece su excusa perfecta para el uso de armas nucleares. Putin está resintiendo la derrota y dudo que se vaya de Ucrania con las manos completamente vacías. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, hay que entender esto a las claras por qué este referendo y también a las cuatro carreras para tratar de llegar del 24 al 27 a mostrarle un referendo que no funciona, un referendo falso y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba dándose cuenta que Zelensky venía avanzando muy rápido, obviamente con la ayuda de las armas de Occidente, pero Zelensky tenía la posibilidad de inclusive comenzar ya a desocupar áreas que estaban tomadas desde el 2014. Algunos pueblos ya estaban tomados en 2014 y los logró desocupar Zelensky. ¿Qué pasa? Putin cuando ve esta investida dice si no me ocupo de estos territorios, si no me los anexo ahora y le digo a Zelensky que él va a atacar no territorio ucraniano, sino territorio ruso, esto me va a parar a Zelensky porque Zelensky viene muy arrollador en esta guerra. Eso de la movilización que tú hablas de que todos sabemos no es más sino lo que te muestra la cantidad de indisciplina de Rusia, los presos que ha tenido, las detenciones que ha hecho Zelensky de los soldados rusos. Te habla también de la cantidad de muertos de soldados rusos que han perecido allí en el conflicto y es sencillamente se necesita carne nueva, como digo yo, carne nueva de cañón para los ucranianos ponerlos allí. Y el pueblo tú sabes que salió en desbandada, kilómetros saliendo del país y ya mañana supuestamente va a haber una nueva ley que va a prohibir salir a la gente entre los 18 y 65 años. No hay tiquetes de avión para salir de Moscú porque la gente no quiere estar al frente de esta guerra que no es su guerra, que no es lo mismo del pueblo ucraniano José Manuel que sí está peleando su guerra y el futuro de su país. Ahora, ¿qué puede hacer Manolo la comunidad internacional y los organismos internacionales frente a esta ilegalidad? Perdóname que me anticipa tu respuesta, pero supongo que nada o casi nada. No, lo contrario. Mucho y casi mucho. ¿Sabes qué? A ver. La batería de sanciones que debería implementar la Unión Europea tiene un único freno llamado Víctor Orbán de Hungría. Si a Rusia se le desconecta totalmente del sistema SWIFT internacional, Rusia es ahogada automáticamente en razones financieras. Internamente en Rusia los precios están altísimos, el doble, el triple, absolutamente de todo. De los artículos de consumo, los alimentos, hasta los repuestos de los vehículos porque no hay concesionarios ni nadie que te venda absolutamente nada allí. ¿Qué significa esto? La situación económica es difícil. Si tú no le permites a Putin que siga recibiendo los dineros internacionales de petróleo y gas de los países europeos que todavía están pagando y sobre todo de China e India, si es que no tienen otro mecanismo escondido para mandar el dinero a Putin, créeme que Putin se viene a tierra. Pero hay frenos muy grandes en Europa que no lo permiten porque para algunos, José Manuel, esto sería un tiro en el pie para Europa y para el mundo occidental. Ahora bien, ¿qué posibilidades de negociación existen a esta hora? Cuando se le dice, ¿por qué voy a tener que negociar ahora que, digamos, estoy ganando la guerra, que estoy arriba, que Putin está, digamos, en una posición, digamos, logística bastante maltrecha? Entonces, ¿por qué negociar cuando negociar para ambas partes significaría renunciar? Y a este punto yo creo que Zelensky no quiere renunciar a nada. Pero fíjate que aquí hay un fenómeno. Está Erdogan que está pujando porque se haga... Exacto. Pero hay algo bien interesante, ¿sabes? Esto de haber frenado a Zelensky, este arrollador movimiento que tenía, lo ha frenado Putin. Y esto puede hacer pensar a Zelensky y sentarse a negociar, ¿sabes por qué? Porque ya Putin puso sobre la mesa, a través del secretario del Consejo de Seguridad Medvedev, la posibilidad de utilizar el arma táctica nuclear en Ucrania y, según Medvedev, Occidente, ni Estados Unidos ni nadie podría intervenir para no meterse en este apocalipsis nuclear. Esto te dice a ti que la cosa se pondría más complicada y que habría que sentarse. Putin tiene que evaluar que no está ganando la guerra, que el problema que tiene interno, que mañana, tú sabes, Moscú está blindada por este anuncio de Putin, que va a ser con un espectáculo con pantalla gigante al lado del Kremlin. Esto la gente podría salir a rebotarse, la gente podría salir a protestar. Entonces, obligaría a Putin esto de sentarse con Zelensky. Zelensky, tú lo has dicho, está fuerte, se siente envalentonado porque está respaldado por las armas de Occidente y cada día van a llegar más. La ayuda de ayer de Estados Unidos, 11 mil millones de dólares nuevos. Entonces, esto le llama fuerza Zelensky, pero al tiempo este referéndum lo puede frenar y hacer pensar y estas amenazas nucleares que fueron desvirtuadas el domingo por la Casa Blanca en el Departamento de Estado cuando decía que hubo comunicación privada de las dos líneas que existen, entre otras cosas, entre Moscú y Washington, líneas en las cuales estar abiertas todo el tiempo para casos de emergencia.